Soy viejo, soy hombre, soy blanco y heterosexual. ¡Deténganse ya mismo! Soy el director del museo. ¿Quiere que le traiga los asuntos pendientes? Don Julián Martínez Sánchez. ¿Y yo cuántas veces tengo que decirte que no hablo con empleados? ¿Y ahora qué le pasa a ese viejo de mierda ignorante y prepotente? Qué feo es. Bueno, pero el arte no se trata de cosas feas o de cosas lindas, sino de cosas que te emocionen o te hagan pensar. Este es un grupo de africanos denominado Enve. Es un colectivo de performers que proponen reproducir su modo de vida en una sala del museo. Van a comer, van a dormir. ¿Y dónde van a cagar? Muy bien, ahora necesito que os juntéis en parejas. Codo con hombro. No, bueno, ya está, ya está. Me encanta, abuelo, es genial. No me llames abuelo. ¿No has comido nada? No, el servicio de niñera terminó. Pero papá estás loco, pero... Para mí la obra es una mierda. Es un cadáver en descomposición y va a seguir su proceso. La putísima madre. Ministra. Tú eres un funcionario con responsabilidad. Si no te gusta lo que hay, ya sabes lo que tienes que hacer. Aquí nadie es imprescindible. Es una necia, una imbécil. Y si cree que voy a renunciar está equivocadísima. Queremos llamar la atención sobre el cambio climático. Sintetice su propuesta para el museo en cinco palabras. Me estoy arrepintiendo de estar aquí. Seis palabras. Las kannhalas. Las easily abuelas. Las controlas.